El presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, ha acudido a la entrega de los Premios Salas celebrado recientemente en nuestro municipio. Marín, que no conocía Alcalá la Real, ha aprovechado la visita para compartir un café ciudadano con militantes y simpatizantes en la formación naranja en la provincia, acompañado de la Coordinadora Territorial de Ciudadanos en Andalucía, Raquel Morales, y el coordinador local, Ángel Montoro. Le confieso que estoy muy ilusionado porque no conocía a la agrupación y a la gente de Alcalá, a algún compañero sí, pero no a la mayoría. Ciudadanos formalizó su grupo local el pasado mes de julio tras un creciente respaldo en las urnas que lo sitúan como tercera fuerza política en el municipio tras las votaciones el 26 de junio. Si te ha gustado, dale a me gusta y comparte.